¿Conoce el agua de pepino, para qué sirve? Existen varias razones para tomar agua de pepino. Primero, es una manera de disfrutar del agua con un toque con sabor diferente. En el sitio web de Marecons te informan que los pepinos contienen una variedad de vitaminas. Antes que nada, es bueno que sepas cómo preparar el agua de pepino. Los ingredientes son medio vaso de agua, medio pepino, el jugo de un limón, tres hojas de menta y hielo. Para preparar esta agua, solo debes introducir todos los ingredientes en el vaso de la licuadora y licuar por un breve tiempo. El agua de pepino, por sus ingredientes naturales, es conveniente para la salud porque, 1. Te aporta hidratación por la cantidad de agua y las propiedades del pepino. 2. Protege el sistema nervioso y el cerebro. Ya que los pepinos son una buena fuente de fisina, según esta sustancia, tiene un efecto protector sobre las células nerviosas. 3. Ayuda en la pérdida de peso. El agua de pepino tiene casi cero calorías, lo cual puede ayudar a una persona a sentirse llena, evitando el antojo a bocadillos innecesarios. 4. Es buena fuente de antioxidantes. Los pepinos son ricos en antioxidantes y otros nutrientes, lo que permite luchar contra los radicales libres responsables de afectar las moléculas y de diversas enfermedades. 5. Promueve una piel saludable. El pepino está compuesto por un 97% de agua, lo que lo convierte en un ingrediente excelente para reparar, hidratar y proteger nuestra piel. El pepino es un ingrediente perfecto para pieles secas y lastimadas, ya que ayuda a lucir una piel radiante. Ya que sabes estos beneficios del agua de pepino, te invito a prepararla y disfrutarla. Gracias. 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 Gracias.